El de la tarde El de la tarde La tarde No está Oh no mames, no mames, no mames, no mames Oh, oh, oh Mamá, es que bueno que ahora sí llegué, no como la vez que tuve que sepultar mis pantalones en el patio de mi suegra Por fin Uno de mis dos momentos favoritos del día Cuando como y cuando cago Todo lo que entra Tiene que salir Lo que una vez fue vida Le da paso a la muerte Pero dejémonos de temas oscuros Por fin el rey está en su trono Chingado, me traje el cargador otra vez Veamos lo que dice este bote Advertencia Para uso externo evite el contacto con los ojos Si esto sucede Enjuáguelos con abundante agua Ah, fiel aromatizante Nunca me abandonas Tu literatura inspira a mi ano a dilatarse Y a expeler abundante agua de tamarindo Manténgase fuera del alcance de los niños En caso de ingestión Consulte a un médico Pero en caso de esta terrible indigestión No me queda hacer nada más Que cagar Hecho en México Colonia de Lomas de Vista Hermosa Delegación Cuajimalpa de Morelos No mames Cuajimalpa de Morelos Olerá Campos de Lavanda Ya, ya terminé ¿Tanto pedo para eso? Ah, tanto yo Que siempre dejo que mis expectativas Arruinen los regalos que recibo De esta hermosa vida Crucé al paso nomás para comer Taco Bell Y que hoy estuviera especial La subida a la silla real Y con estas pinches filas en el puente Pinche tron Apuesto que él tiene todo el Taco Bell que quiera Y McDonald's Y Wendy's Y Qué chido ha de ser ser presidente Aplausos ¡Gracias!